Música Hola que tal, muy buenos días el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de Excel vamos a hablar de un tema denominado funciones aquí ya tengo un listado de unas funciones muy básicas de Excel y pues bueno, voy a tratar de explicarles de una por una lo más pronto posible y lo más mejor explicado bueno, para empezar, quiero que entiendan la diferencia entre fórmula y función una fórmula es un conjunto de operadores, un conjunto de constantes un conjunto de celdas que nos sirven para resolver un problema matemático vemos el problema, lo analizamos en nuestro cerebro, lo procesamos y después plasmamos la solución en Excel en este caso, las funciones, Excel pensó en nosotros y pues se hagan de cuenta que nos está apoyando porque son un conjunto de operaciones matemáticas que ya estén predeterminadas por ejemplo, la función sumar pues nos sirve para sumar un conjunto de celdas un conjunto de números y pues bueno, al igual que en las fórmulas al igual que en las fórmulas vamos a empezar con el símbolo de igual voy a hacer un poquito más grande el zoom vamos a empezar con el símbolo de igual y se puede hacer de dos maneras una, escribiendo directamente en la fórmula o dos, dando clic en este botón donde dice insertar función si le damos clic en insertar función nos sale una lista de funciones o podemos ir buscando por categoría todo, funciones financieras funciones de fecha y hora funciones matemáticas y trigonométricas funciones de estadística funciones de búsqueda bueno, si se dan cuenta son muchísimas definitivamente no nos alcanza el tiempo para explicar de una por una vamos a explicar las más interesantes las más comunes y pues si es necesario ustedes ya tendrían las herramientas para que ustedes puedan desarrollar una función para que ustedes puedan investigar una función para que ustedes le entiendan cómo se utiliza una función pues bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar con lo que es la función suma esta función, les repito yo la voy a utilizar directamente en el teclado sin necesidad de irme acá voy a escribir su, simplemente su y en automático nos salen todas las funciones que empiezan con su subtotales, suma, sumar cuadrado sumar serie, sumar producto sumar sí, sumar sí conjunto y etcétera, etcétera bueno, en este caso vamos a escribir la M y le damos doble clic a suma es recomendable es recomendable que siempre utilicemos el ya sea el puntero del ratón o las flechas de direcciones ¿sale? una vez que ya tenemos esto vamos a ponerle voy a explicarles que es lo que se puede hacer primero, si yo pongo un conjunto de números aquí lo que va a hacer es sumarlos en este caso estamos utilizando puras constantes esto definitivamente nunca va a cambiar pero estos números que están directos en la fórmula también se los puede sumar a una celda entonces aquí va a sumar 6, 6, 6, 6, 6 más 4, más 4, más 4, más 4, más 6 más lo que haya en la celda aquí tenemos un conjunto de constantes y aquí tenemos una celda que es variable depende de lo que se escriba si aquí esto cambia esto también acá recordemos que el error del gato es porque no cambia el valor en la celda y ya está ¿verdad? ponemos un 1 y cambia pero solamente va a cambiar una parte de la fórmula esto es una función lo más regular es que utilicemos celdas ¿no? por ejemplo quiero sumar esto sale le doy enter y me sale 575 ¡ah! aquí es un rango de celdas ¿verdad? porque está separado por dos puntos pero quiero otro le pongo coma y agarro otro otro el rango de celdas ¿sale? ahí estoy sumando dos rangos de celdas en este caso para ustedes lo que quiero que hagan es que busquen en su lista y sumen todos estos puntos por ejemplo ¿no? Erika sumo todo hasta aquí ¿ok? una vez hecho esto nos sale más o menos un un resultado ¡ojo! ¿por qué me sale este error? muy fácil porque no puse la palabra suma ¿no? a ver nuevamente ahí está si yo pongo un guión no pasa nada ¿ya vieron? no pongo una letra no pasa nada sigue sumando no es lo mismo si hacemos por ejemplo esto más esto más esto eso sumar con el operador aritmético más y sumar con la función suma aparentemente es lo mismo pero no vean aquí me marca error y acá no ¿sale? y aparte con la función con fórmulas es un poquito más complejo bueno entonces ustedes en la clase guiada lo que van a hacer es sumar todas las tareas más le van a poner más su mes de nacimiento más 8 y lo van a multiplicar por el día que nacieron ¿para qué hago esto? pues para que vean que se pueden utilizar funciones mezclada con una fórmula ¿no? ¿para qué sería esto? no sé incluso lo podemos hacer más grande pero así lo vamos a dejar bueno ahora contar vamos a ver para qué sirve contar hay dos similares una se llama contar bueno antes de eso chequenle si me voy a fx antes de poner esta fórmula perdón si me voy a fx aquí me aparece lo que sumo y también lo puedo ir poniendo acá esta es otra fórmula esta es otra forma con el asistento ¿no? válida las dos la que ustedes se adapten es lo mejor yo por qué no uso el asistente porque se me hace un poquito más rápido pero cuando tengo problemas con una fórmula con una función utilizo el asistente entonces yo les recomiendo que para ustedes que van empezando utilicen el asistente ¿ok? lo dejamos como estaba ahora la función contar ¿qué vamos a hacer aquí? les decía hay dos similares contar a y contar vamos a utilizar la función de contar y nos vamos a ir al asistente si no tengo idea para qué sirve abro el asistente y en la parte de abajo dice lo que hace cuenta el número de celdas de un rango que contiene números ponemos poner rango de celdas o ponemos poner número por número ¿sale? en este caso voy a poner un rango de celdas ¿ok? ¿cuántos alumnos hay? vemos de este lado hay 31 alumnos ¿ok? y en el resultado en la vista previa nos aparece 31 ¿ok? vamos a darle a aceptar y aquí vamos a borrar algo si se dan cuenta cuando borro esto disminuye ¿ok? entonces de esta manera podemos poner la cantidad de por ejemplo quiero saber la cantidad de alumnos que no entregaron nada un ejemplo ¿no? pues lo único que tengo que hacer es contar y restarle la cantidad de alumnos en este caso por ejemplo vamos a ponerle 31 menos esto ¿no? o algo así o no es necesario ¿no? porque ya nos está poniendo ¿cuántos alumnos no entregaron? los 28 alumnos hay le restamos el 31 entonces por lo tanto 3 no entregaron nada es un ejemplo pero se puede ocupar les digo se puede ocupar muchísimas muchísimas fórmulas y otra cosa aquí también podemos si se dieron cuenta aquí también ya podemos utilizar otra o minar fórmulas con funciones la función solita es esa ¿qué es lo que vamos a hacer aquí para para su actividad de la clase guiada? lo que vamos a hacer es el promedio del grupo ¿sale? el promedio del grupo pero nomás vamos a promediar la cantidad de alumnos que sí sacaron calificación ¿ok? entonces vamos a hacer algo más complejo vamos a utilizar primero la función suma sumamos todo aquí tenemos la suma de todo y quiero sacar el promedio entonces para el promedio lo dividimos pero nada más el promedio de los que sí tienen calificación lo dividimos entre y vamos a poner la función contar vean aquí como cada vez se va haciendo más complejo utilizar la función contar utilizo la función suma el valor que arroja esto lo voy a dividir entre el valor que arroja contar entonces vamos a poner lo mismo ¿no? el mismo rango de celos y listo el promedio es 6.23 ¿sale? muy bajito ¿no? lo voy a hacer por separado igual suma sumamos esto igual contar contamos esto y al final yo dije que aquí pusimos que la suma entre esto voy a poner la suma entre esto y nos tiene que dar el mismo resultado yo aquí lo hice por separado y aquí lo hicimos en una sola celda entonces aquí así quiero que me lo hagan ustedes la suma contar y el promedio y promedio así va a quedar y bueno hablando de promedios no hay necesidad de de estar haciendo todo esto ¿verdad? porque existe una función especial para lo que es promedio vamos a agarrar todas las calificaciones y simplemente seleccionamos el rango de celdas y damos un enter y vean aquí está esta función como no tenemos nada aquí en automático lo deslinda ¿no? si pusiéramos un guión perdón si pusiéramos un guión o un cero en automático baja la calificación este guión también lo convertimos en cero cero en automático va bajando porque ya los va tomando en cuenta porque ya no está en blanco ¿ok? ¿qué es lo que van a hacer aquí? ustedes van a sacar pues el promedio de de sus tres calificaciones van a hacer una tablita bueno me saquen el promedio grupal esto va a ser el promedio grupal así como yo lo tengo y bueno continuamos esta está muy fácil les repito todas 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 se pueden ir combinando por ejemplo aquí podemos todo lo que dice aquí número número uno número dos es porque podemos poner muchas cosas adentro y yo aquí le puedo poner por ejemplo un diez y ya cambia el valor ¿no? o le puedo poner coma y que también tome en cuenta que también promede esto ¿no? ¿cuándo se va a hacer así? no sé pero te lo explico porque puede llegar a darse el caso pero bueno vamos a quitar esto solamente es para que lo entendieras y lo dejamos así dos formas de sacar la la de esta ojo no siempre se va a utilizar así contar ¿no? por lo regular nada más en contar nada más se va a utilizar esto ¿verdad? incluso les digo de una vez lo difícil no es hacer las funciones lo difícil no es poner las funciones lo difícil es saber cuándo vamos a utilizar contar cuándo vamos a utilizar sumar cuándo vamos a utilizar máximo mínimo cuándo lo vamos a utilizar ¿vale? y esto lo vamos a hacer en la siguiente tarea bueno continuamos con la función max ¿qué es lo que hace max? vamos a ver qué es lo que hace max existe max y maxa ¿vale? vamos a ver lo que hace max y devuelve el valor máximo de una lista de valores omite los valores lógicos y el texto ¡ah! perfecto entonces nada más sirve para números y vamos a ver quién fue el el que sacó mayor calificación obviamente va a ser nos va a dar como un resultado pues 10 ¿no? ¿sabe? vamos a darle a aceptar y ahí está 10 pero me acuerdo que un alumno me dijo que le pusiera 11 entonces vamos a poner 11 y el valor máximo es 11 ¿por qué? porque está tomando todos los valores que están en este rango de celdas pero también toma en cuenta los valores que yo ponga aquí en número 2 en número 3 en número 4 ¿sale? entonces ustedes van a poner aquí qué calificación obtuvieron ¿no? si sacaron un 9 obviamente es un 9 y no lo va a tomar en cuenta porque el valor es 10 ya está ¿no? el valor mínimo vamos a ver quién es el más flojo que no hizo las tareas seleccionamos todo y esto nos va a devolver el valor más bajo que es 0 ¿ok? es nada ese es el valor más bajo ahí se ve la rayita esa rayita indica 0 ahora existe uno que se llama max a dice devuelvo el valor máximo de un conjunto de valores incluyendo valores lógicos este lo vamos a utilizar cuando hay textos dentro de por lo regular casi no se ocupa y también existe lo mismo con min min a aquí puedes utilizar números y letras pero bueno entonces dejamos esto así como está y seguimos con contar blanco ¿qué es lo que hace contar blanco? pues cuenta es similar a este cuenta todas las celdas que no tienen ningún contenido entonces vamos a empezar por escribir contar ahora lo voy a utilizar con con el asistente le doy clic en fx selecciono todas mis celdas y le damos enter entonces ¿cuántos hay en blanco? dice que hay dos en blanco vamos a ver si es cierto este es uno si le ponemos algo ahí está baja este es otro si le ponemos algo baja y aquí no es tan blanco porque esto tiene un cero aquí tiene un cero si tuviera suprimir es otra cosa ¿me vieron? aquí ya cambia ya son tres porque tenía cero no es lo mismo cero que en blanco y ya es todo ¿no? todos los demás si tienen valores aquí está esto podría utilizarlo por ejemplo para saber quien no hizo nada así de fácil o quien ya está dado de baja no sé algo así bueno contamos la siguiente la siguiente función es se llama contar a ¿qué es contar a? es muy similar a contar nada más que ojo vamos a utilizar aquí contar y vamos a aquí está contar me dijo que hay cero le puse el rango de celdas vamos a ponerlo hasta abajo y me dice que hay cero que hay cero alumnos ahora aquí vamos a utilizar contara ponemos igual escribimos contara y vamos hasta aquí ¿vale? nos aparece que son 31 alumnos si una persona agarra y por equivocación borra esto ya no son 31 ya son 30 personas ¿vale? y por último supongamos que quiero saber cuál es la calificación que más predomina cuando sabemos querer algo que más predomina utilizamos la función moda ok en este caso vamos a ver para qué sirve esta función está disponible por es una función viejita devuelve valores más frecuentes o que más se repiten en una matriz o un rango de datos ok vamos a darle a aceptar y vamos a escribir un rango de celdas el valor que más se repite afortunadamente con el grupo A es 10 ¿vale? y pues bueno vamos a ver 1, 2 3, 4, 5 5, 10 esto es efectivamente creo que es el que más se repite pues bueno ¿cómo vamos a plasmar esto? ¿en dónde vamos a utilizar esto? pues en su en su tarea de la siguiente semana que es esta no perdón es esta ok van a tener que hacer esta hoja contestarlo primero pues tienen que sacar este descuento para sacar el descuento Juan tiene un sueldo base de 147,812 algo importante que tuvieron errores en la clase pasada una niña ponía 123,000 coma lo escribía de cientos no sé qué punto cero cero y aparte todavía le ponía el signo de pesos con el teclado esto no se hace en Excel ¿sale? porque Excel va a pensar que es un texto tú escribe directamente el número no se los había explicado ¿está bien? y después le das clic aquí y eliges el tipo de dato número moneda entonces en este caso estamos hablando de sueldos ¿no? le van a hacer cuánto cuánto le van a descontar por lo tanto no es número es moneda seleccionamos moneda y en automático nos pone en las comas el punto y el signo y el signo de pesos ¿sale? vamos a hacer la función bueno no la vamos a hacer eso explico más o menos el sueldo descuento AF es del 12% entonces aquí vamos a sacar el 12% del sueldo descuento de salud es el 7% aquí el 7% del sueldo y líquido a pagar pues vamos a sacar ustedes ya no hay necesidad de hacer todo esto ¿verdad? porque ustedes deben de echar a andar su imaginación matemática y saber cómo resolver esta situación el líquido a pagar por último ya no les voy a explicar tanto poco a poco les voy a ir dejando pues obvio hay que sacar una resta ¿no? descontarle esto a esto y esto a esto y aquí nos debe de dar el total tenemos que hacerles dos descuentos a esta cantidad ¿sale? y pues para más fácil no ir de uno por uno también porque me ha pasado es darle click aquí para convertirlo a formato de contabilidad o moneda y ahí en automático lo que escribas ya se le va a poner el signo de pesos y la separación de todo ¿no? y en la parte de abajo lo más interesante esto es de la semana pasada todo esto de aquí es de la semana pasada aquí por ejemplo ¿cuánto gana el empleado mejor pagado? debes de pensar ¿qué es lo que vamos a utilizar? si vamos a utilizar de estas ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿a poco para para saber cuánto gana el empleado mejor pagado vas a utilizar juntar o suma o promedio máximo ¿cómo es? ¿vale? ojo aquí nada más quiero que me aparezca el sueldo no el nombre ¿cuánto gana el empleado mejor pagado? ¿cuánto gana el empleado peor pagado? ustedes deben de pensar de todas estas funciones ¿cuál es la que se acopla para solucionar el problema? ¿cuánto es el promedio de los sueldos? ¿sale? ustedes vean hay muchas formas de solucionarlo incluso si alguien quiere hacerlo con fórmula y no utilizar funciones adelante ¿cuántos empleados hay en la nómina? lo mismo pensar ¿cuál es de todas estas? y eso es lo complicado ¿no? no tanto hacerla en esta parte vamos a sacar el promedio no sé ustedes deben de saber cómo qué es lo que tienen que hacer para calcular el promedio qué función van a utilizar les pongo aquí las funciones en esta parte deben de sacar cuál es el promedio más alto cuál es el promedio más bajo identificar cuál de estas es la que vas a utilizar el número de alumnos es cuál tienes que utilizar para calcular cuántos alumnos hay acuérdate que obviamente el número de alumnos no vas a sumar vas a juntar pero hay muchas de contar contar a contar blanco contar a piénsale la nota más repetida fue aquí nos está diciendo de la más repetida ¿vale? la más abundante acuérdate cuál de estas nos arrojaba y bueno así sucesivamente nada más vamos a ir viendo ya no les voy a para que no salga tan largo el video cuántos clientes hay en la tabla vas a no sé total de montos cuántos montos hay ah perdón el total de montos es esto cuánto hay en total vas a sumar el promedio de todo esto perdón cuál es el más alto cuál es el más bajo no tomen en cuenta lo de cancelado simplemente el monto máximo y el monto más bajo la que sigue es en qué año se solicitaron más productos o sea cuál es el más repetido de todos estos cuántos clientes no tienen región aquí ya vamos a ver aquí está la región cuántos clientes no tienen región total de pesos aquí está total del sueldo aquí está el sueldo cuál es el total el número de empleados aquí están los empleados cuántos el total de empleados el sueldo más bajo el sueldo más alto promedio de sueldo el promedio de todo esto el promedio de número de hijos cuántos empleados no tienen dirección cuál es el número de hijos habitual el más común y bueno creo que ya les expliqué la mitad de todo no les estoy diciendo ni cuál va eso es lo más complicado tanto el el utilizarlo no tanto sino saber identificar aquí para solucionar esto voy a utilizar esta función para solucionar esto voy a utilizar moda para utilizar esto voy a utilizar promedio ¿sale? pues bueno de cualquier manera vamos a estar al pendiente vamos a estar por medio de whatsapp y por medio de de mid trabajando con ustedes ojalá que ya se se normalicen las clases y pues bueno por mi parte sería todo estamos a la orden que tengan un excelente día hasta luego chau 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 Gracias.